Bueno, con el fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, Domingo Rondina, se conoció un importante fallo de la justicia y que tiene que ver con un hecho luctuoso en la ciudad de Santa Fe, en el Gran Santa Fe, que es muy importante. ¿Qué nos puede contar de esto? ¿Y cuál va a ser el accionar de la fiscalía en este sentido? Sí, efectivamente, la Corte Provincial resolvió por primera vez el tema de las indemnizaciones a las familias afectadas por la tremenda inundación de 2003. Después de 21 años, el primer expediente que llega a la Corte para resolver el fondo de la cuestión, la Corte decidió que la culpa fue de la provincia, del gobierno provincial de ese momento, dijo que es inexcusable la responsabilidad por la falta de obras y de previsión de la provincia de Santa Fe, así que en ese sentido condena a la provincia a indemnizar a todas las familias que sufrieron como consecuencia de la inundación. Lo otro que dijo la Corte es que aquellas personas que cobraron del ente de la reconstrucción aquella indemnización que pagaban en ese momento, ya están suficientemente compensadas con aquella indemnización, pero que quienes no cobraron tienen derecho a cobrar ahora, siempre y cuando hayan hecho su juicio, por supuesto. Bueno, la provincia no va a apelar esta sentencia y va a acatar el fallo judicial. Claro, la provincia debería, si uno sigue lo que habitualmente hacen los abogados, debería apelar esto mediante el recurso extraordinario a la Corte Suprema de la Nación. Pero lo hemos hablado con el gobernador Pujaro y él considera que no tenemos que apelar a la Corte Nacional, cosa con la que por supuesto estoy totalmente de acuerdo, porque las familias han aguantado 21 años que se les haga justicia y la demora tremenda del Poder Judicial sumado a los obstáculos que puso la provincia en mucho tiempo, llevaron a 21 años de litigio para esa pobre gente que encima de sufrir la inundación sufrió la desatención del gobierno. Entonces, creemos que ahora hay que dejar que termine ya la causa, ya se decidió que la provincia es responsable, la provincia se hará responsable. Quienes no cobraron y tuvieron que hacer juicio, serán pagados cada uno en su expediente y con esto se tiene que cerrar por lo menos esta parte de esa tremenda historia. ¿Cuántos son los indemnizados si tienen la cifra o aproximadamente? ¿Y cuál sería el costo que debería pagar la provincia si es que ya se dio ese fallo? En cada caso lo decide el Tribunal Extracontractual. Cada persona en aquel momento hizo su juicio y de cada uno se presentó si había cobrado del ente la reconstrucción o si no cobró. Y si no cobró, esa persona presentó pruebas de los daños que sufrió, los muebles, la construcción, etc. Los papeles, los recuerdos, todas esas cosas que nos llevó el salado. Y bueno, en cada caso el Tribunal Extracontractual fijó un monto que también dependía de lo que pedían los abogados de cada familia. Entonces, no se puede decir en cada caso cuánto va a ser, ni tampoco puedo decirle con precisión cuántos son los que no habían cobrado. Porque hubo gente que había cobrado y que hacía juicio igual. A esa gente la Corte dijo que no. Pero los que no cobraron van a cobrar aquello que el Tribunal Extracontractual les liquide cada uno en su caso distinto. ¿Cómo sigue el proceso ahora? Bueno, la Corte sacó el primer fallo hace unos días. Nosotros no vamos a apelarlo, vamos a aceptar la condena y vamos a esperar a que... Porque digamos, cada uno de los casos va a ir saliendo de la Corte. Está bien, el importante es el primero porque después la Corte dice hágase lo mismo que dije en aquel. O sea, los otros son más rápidos. Pero tiene que ir bajando cada uno desde la Corte. Pero bueno, calculo que durante este año ya todos los casos van a quedar en posición de empezarse a liquidar la suma y cada familia seguramente el año que viene o el otro, según cómo se muevan de rápido los profesionales en cada caso, van a poder ir cobrando. ¿Considera que el Estado es un punto final para un capítulo muy triste de la ciudad? Por lo menos eso es lo que nos dijo el Gobernador. O sea, no sigamos alargándole a la gente la angustia de encima tener que seguir litigando. El que le corresponde cobrar, que cobre. Y el que no le corresponde cobrar, bueno, ya está. Pero que se termine esto porque seguir dilatando la cuestión judicial y seguir manteniendo abiertas las heridas de la ciudad. Tenemos que cerrar por lo menos la etapa jurídica de ese problema de la inundación. Ya hubo sanciones penales para los responsables, ahora hay sanciones económicas para la provincia. Obviamente no fue el gobierno de Pujaro el que gobernaba en la inundación, pero sí tiene que hacerse cargo de esos daños que se causaron.